El comportamiento del PEC dentro de las colmenas es tan variable como toda la situación en la cual nos encontramos con respecto a región, clima, tipo de abeja, etc. En el supuesto que esté el escarabajo y que en algún momento ingrese, si estamos hablando de las primeras etapas, o sea cuando hay muy poca presencia de PEC, lo más probable es que el escarabajo, si entra a la colmena, sea inmediatamente molestado por las abejas, entonces trate de esconderse, resguardarse en algunos lugares de la colmena y cuando nosotros vamos a revisar la colmena, probablemente, es lo más seguro, es lo que ocurre normalmente en esas primeras etapas de la invasión, es que no lo veamos. Y así el PEC puede estar de unos meses a unos años en una colmena y no ser advertido por nosotros que está. Hasta que en algún momento ese equilibrio, ese equilibrio es que la colonia de abeja trata de tenerlo permanentemente a raya, controlado al escarabajo, ese equilibrio a lo mejor se rompe y se puede romper por muchas razones. Por ejemplo, por mal manejo nutricional, por mal manejo sanitario, cuando la colonia empieza a debilitarse, empieza a tener menos defensividad contra el PEC, entonces el PEC puede empezar a ganar lugar. Y como notamos esto, es que en vez de prestar atención al primer síntoma o signo de que tenemos PEC, que es el adulto en la colmena, ese adulto empieza a poner huevos, porque lo puede hacer, las abejas no lo molestan. De los huevos van a nacer las larvas del escarabajo, que es la etapa del PEC en donde se visualiza el daño sobre la colmena. La colmena empezamos a ver que está siendo afectada negativamente por el accionar de las larvas. Las larvas empiezan a consumir cera, miel, polen, crías muertas, empiezan a desarrollarse y ahí empieza un ciclo de un círculo vicioso, porque las larvas empiezan a alimentarse. Ese proceso de alimentación de las larvas hace que las larvas generen detritos con un olor particular que actúan como un repelente de abejas. Las abejas no se acercan al lugar a donde están las larvas. Al no acercarse, las larvas tienen más sustrato para alimentarse, o sea, tienen más oportunidad de desarrollo y de crecimiento, hasta que las larvas terminan su ciclo dentro de la colmena. En ese momento, comúnmente hablamos de las colmenas gusaneras, porque están llenas de gusanos, del escarabajo. Cuando cumplen esa etapa larvaria, las larvas del PEC salen de las colmenas para seguir cumpliendo su ciclo biológico, que ya es fuera de la colmena. Por eso esto es una cuestión interna de la colmena, pero también ambiental, porque las pupas y los adultos del escarabajo no se generan dentro de la colmena, sino fuera de la colmena. ¿Qué es la colmena de la colmena? ¿Qué es la colmena de la colmena de la colmena? ¿Qué es la colmena de la colmena de la colmena?